Oye mi querida, sin tu amor yo no puedo vivir Oye mi querida, sin tu amor yo no puedo vivir Oye mi querida, no puedo vivir Sin tu amor, mulatica, tengo que sufrir Oye mi querida, sin tu amor yo no puedo vivir Oye mi querida, sin tu amor yo no puedo vivir Oye mi querida, yo no tengo nada Sin tus besos chica, estoy desesperado Oye mi querida, sin tu amor yo no puedo vivir Oye mi querida, sin tu amor yo no puedo vivir Ay que lo tiene mi querida ¿Y cómo? Es que lo quiero mulatica Ay mamá Ay que lo tiene mi querida Es que lo quiero mulatica Oye mi querida, sin tu amor yo no puedo vivir Sin tu amor Eres mala y traicionera Sin tu amor Cariño la rumba te llama Sin tu amor Ay mamá, mamá y mamá Sin tu amor Que yo no puedo vivir Sin tu amor Tú sabes que yo te quiero Sin tu amor Que tú eres mi tesoro Sin tu amor Ay baby Salsa Costando con la tecla I助que pon la tecla Yo no puedo vivir Sin tu amor Sin tu amor Ins Desktop Oye, ay la rumba te llama Cinco amor, sonero moderno Cinco amor, como goza el panorama Cinco amor